¿Cuál es tu versión o tu interrelación de los hechos? No, no, mi versión es que Venezuela está viviendo una de las crisis peores de su historia reciente, sin lugar a dudas. No lo tengo que decir yo, lo estamos viviendo todos los venezolanos. Y esa crisis que estamos viviendo tiene nombre y apellido, no hay que buscarlo en otro lado. Se llama Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue quien decidió hace seis meses devaluar la moneda. Y nosotros tenemos hoy los precios desatados porque Venezuela todo lo compra afuera. Y el dólar, sea un crimen o no decirlo, está rondando ya los 50 bolívares por dólar en la calle, ustedes lo saben. Nicolás Maduro decidió subir los precios en Gaceta Oficial, allí está con la firma del Ejecutivo. Nicolás Maduro decidió salir a pedir prestado en este momento cuando el petróleo está a más de 100 bolívares. Más de 100 dólares el barril. Nicolás Maduro es quien está pensando vender parte del oro para tener dinero. De verdad que para mí la crisis tiene nombre y apellido. Nicolás Maduro. Y él lo que ha hecho es simplemente, en lugar de convocar al país, en lugar de ver cómo salimos de este hueco en el cual estamos ahora, siempre está buscando culpables. Al mismo tiempo Nicolás Maduro ha sido el presidente de las conspiraciones. Él decía que CNN en español iba a hacer un golpe de Estado en Venezuela, que había unos salvadoreños contratados para matarlo, que había unos gringos que iban a matar a Enrique Capriles, después los mismos gringos iban a matar a Nicolás Maduro. Después salió otra vez el tema del magnicidio. De verdad que yo estoy muy claro, no tengo dudas, ninguna duda, que todo esto es simplemente una excusa por la gigantesca crisis que vive Venezuela. Entonces, buscar un enemigo que es los gringos, Uribe, quien sea, en lugar de decir, mira, tenemos un problema gigantesco de la economía, de la electricidad, de la inseguridad, del problema productivo del país, y tratar de tapar lo que es una vida que se está destruyendo a los venezolanos por el problema económico. Ahora, ¿los venezolanos están en capacidad de asumir la versión oficial frente a la expulsión de los diplomáticos norteamericanos y a su vez tomar para sí la versión oficial de que había una conspiración y un plan de sabotaje? Bueno, yo lo que me pregunto es que si los gringos son el diablo, si los gringos son tan malos que vienen aquí a quitarnos la electricidad y todas estas cosas que dice el gobierno, ¿por qué entonces le seguimos vendiendo petróleo a los gringos? Bueno, porque aquí se ha dicho, y lo ha dicho el gobierno nacional, que el escenario político y el escenario económico son escenarios distintos, que no se deberían manejar de la misma forma. Nosotros somos los que estamos alimentando con petróleo el monstruo. Entonces, ¿por qué el gobierno, que se cree tan bravucón y tan radical, por qué sigue todos los días vendiéndole petróleo a los gringos? ¿Pero cuáles serán las consecuencias de todo esto a tu juicio? ¿Tú crees que quede nada más la expulsión de los tres funcionarios diplomáticos norteamericanos y la expulsión de Calixto Ortega y otros dos funcionarios y ahí queda todo? Yo creo que Venezuela lo que tiene... ¿O se van a profundizar las contradicciones? Venezuela, y estoy seguro que Roy en esto me acompaña, lo que le importa es tener buenas relaciones con todo el mundo, porque eso significa oportunidades de inversión, de creación de empleo, de intercambio cultural. De manera que estar peleándose con los países, y más como una excusa para tratar de tapar los problemas internos, creo que no es bueno para Venezuela. Es un problema ideológico ya... Es un problema, más que ideológico, un problema de guión cubano. Es decir, lo que estamos es siguiendo la misma pelea de Cuba que tiene montada con los Estados Unidos hace 50 años para sobrevivir en el poder. Pero eso al final quien sufre es el pueblo.